Lera, mi chica playera Todo lo que quieras te doy yo Lera, del cielo a la tierra Llego en un avión, my sweet amor My love is yours Mi corazón, mi amor Lera, lera, love me a tu manera Me una sonrisa one more time Lera 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 Gracias por ver el video.